Pero soy VTuber, amigo, lo justifica ¿Entendés? Es que el modelo se termina en las rodillas No, no, no se termina en las rodillas Tipo, hay, hay más Ay, no, vieron las patas gratis No, what the fuck ¿Ya mostraste el diseño del peluche? No No, Joey, ¿cómo vas a mostrar los monstruos? Eh, sos una VTuber Que incita a la excitación De sus viewers Nosotros miramos a VTubers ¡Gracias!